Hola y bienvenidos al curso de diseño de AC 3D y 2D para videojuegos con MagicaVoxel. En este curso aprenderemos desde cero a utilizar el software MagicaVoxel para que puedas crear tus propios diseños 2D y 3D y que los puedas utilizar en tus videojuegos o composiciones digitales. MagicaVoxel es un software gratuito de generación de imágenes 2D y modelos 3D que permite obtener unos acabados finales de nivel profesional con estilo voxel art. Actualmente muchos desarrolladores de juegos independientes lo utilizan en su flujo de trabajo. Juegos con el estilo de Crossy Road o Monument Valley y también artistas de prestigio que están creando imágenes de altísima calidad. Antes de comenzar con el curso recorreremos toda la web del programa, los recursos disponibles que hay en ella y veremos páginas y artistas que nos servirán como fuente de inspiración. Empezaremos instalando MagicaVoxel, entendiendo el funcionamiento de la estructura y cómo está organizado el programa. Continuaremos desglosando toda la interfase y los módulos que componen MagicaVoxel. Entraremos de lleno en el estudio de todas las herramientas y técnicas de modelado 3D desde cero hasta llegar a nivel avanzado. Pondremos en práctica todas estas herramientas modelando una escena de juego del estilo Crossy Road. Lo siguiente será estudiar todas las herramientas de pintura y texturizado que tiene el programa para poder llegar a un nivel avanzado. Con todo esto aprendido, lo aplicaremos a nuestra escena que ya tenemos modelada hasta darle un acabado profesional. Ya dominando a nivel medio el programa, estudiaremos en profundidad todos los módulos que se utilizan para organización y gestión de proyectos. El siguiente módulo avanzado será el de iluminación y render. Este módulo es uno de los más importantes que necesitamos saber para darle la calidad final de acabado profesional 2D y 3D a todo nuestro trabajo. Pondremos en práctica todo lo aprendido modelando un escenario del famoso juego Monument Valley desde cero hasta llegar al acabado final. Seguiremos estudiando todo el flujo de trabajo para exportar en 2D y 3D todo el contenido realizado dentro de MagicaVoxel para poder llevar nuestras imágenes y modelos a software de videojuego como Unity, Unreal o Photoshop. Estudiaremos todos los formatos de exportación 3D y cómo optimizar nuestros modelos 3D para mejorar el rendimiento dentro del motor Unity 3D. Como proyecto final, estaremos creando el arte de un videojuego 3D desde cero hasta realizar todos los assets necesarios para publicarlo. Crearemos los modelos de juego, la escena de inicio, el desarrollo del logotipo y la presentación final de toda la dirección de arte. Es un curso muy completo en el que además de aprender conceptos de diseño digital y herramientas 2D y 3D, estarás creando tus propios diseños y podrás aplicarlo a tus videojuegos 2D y 3D o proyectos profesionales de ilustración 2D. Te invito a que veas el video de presentación con el recorrido completo de todo el curso. Cualquier duda que tengas, me puedes contactar por un mensaje privado dentro de la plataforma y estaré encantado de poder ayudarte. Te espero en el curso. Un saludo y muchas gracias.